Aquel de cebollón A salaki na posa yaubaningá Pasepsayó Ananá cebolleó A salaki na posa yaubaningá Pasepsayó Máhuéliquie a mi guáquió Líkóloyán da kóyé kónde kéte Máhuéliquie a mi guáquió Máhuéliquie a mi guáquió Máhuéliquie a mi guáquió De fois le bonheur Il suffit d'une phrase d'amour Oui le bonheur Juste un sourire d'un cœur Máhuéliquie a mi guáquió Máhuéliquie a mi guáquió A salaki na posa yaubaningá Pasepsayó Máhuéliquie a mi guáquió A salaki na posa yaubaningá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!